Se me ocurre que el tema de la UTE es uno que afecta severamente, porque además les debe afectar la calidad de vida. Uno no puede estar con que la energía va y la energía viene, y creo que tiene una dependencia con el tema del agua también. Es así Roque, a ver, arrancamos con Roque. Sí, exactamente. Pero primero vamos a decir algunas palabras previas. A ver. Este pueblo es un pueblo nuevo, que va a ser 30 años ahora para el año que viene. Y ha estado todo el tiempo tranquilo, y nunca ha protestado absolutamente por nada, pero hoy nos encontramos en un momento que estamos totalmente abandonados, nos sentimos abandonados. ¿Por qué? Porque no nos da bolilla la UTE, no nos da bolilla OCE, no nos da la bolilla la Intendencia, estamos totalmente abandonados. Entonces hoy el pueblo se moviliza, y de aquí para adelante vamos a empezar a pelear, porque no puede ser. Esto no puede ser. ¿Alguno de los servicios que mencionás, ante reclamos, ante diferentes situaciones, termina dando una respuesta? No, 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 para nada, para nada. Hay una situación concreta que es frente a la casa de un vecino ahí, donde hay un cable que está tocando permanentemente, y debe ser, no sé, cuatro años que está, donde todos los días se corta la luz un segundo y vuelve de vuelta, pero a veces se corta y no vuelve. Y vienen los muchachos de UTE, la reponen a la luz, y le planteamos el tema de que... Que se va a volver a romper. Que se va a volver a romper, porque pasa ese problema que hay ahí, se para un pájaro arriba, hacen cortocircuito, y ellos te dicen, sí, eso está denunciado, y se está denunciado, hace tiempo que está denunciado, pero no nos pertenece a nosotros, pertenece a otra sección de UTE. Muy bien. ¿No? Y entonces, y conjuntamente con la UTE está OCE. Se corta la luz y se cortó el agua, porque, ¿qué pasa? Esto está planificado, ese tanque que está ahí planificado, cuando eran 27 viviendas acá. ¿No? Y hoy hay 57 viviendas, aparte de 57 viviendas, hay, debe haber 10, 12 conexiones, fuera de... Más familias. Más familias, sí. Es decir, lo que fue planificado para 30, hoy estamos por sobre el doble. El doble. El doble. Y entonces, el tanque no da. Bueno, muy bien. Por lo tanto, habría que poner otro tanque, no sé, o agrandar eso, no sé. Solución. Soluciones, lo que decimos es soluciones. Bien. Marcelo, hace dos años que estás acá, me decís vos, sentís, sentís como dice Roque, que están abandonados. Es un pueblo chico, está medio olvidado, ¿no? Hay, bueno, hay que destacar las cosas buenas, también, porque, digo, ahora, después de tantos años, realmente, si es un sueño, el puente pintado, ¿no? que va a quedar, por lo menos, no va a pasar lo que pasó anoche, que quedó cortado, quedó aislado. Pero lo otro es que, bueno, ya dejó pasar el OPAC, por el camino como está, está intransitable, ¿está? Han hecho mucho mantenimiento, todo, sí, yo no digo que esté tan olvidado, a veces en la parte de obras, porque, porque pasan las máquinas y todo, el tema es que, para hacerlo, habría que hacerlo bien, ¿no? Porque está, la verdad que está, fulieron ustedes, ahora vinieron y... Nosotros veníamos entreparando, un tramo de bitumen, un tramo de tierra, un tramo de pozo, un tramo de bitumen, un tramo de tierra, un tramo de pozo, no parecía el todo. Claro, por eso digo, le pasa la máquina y llueve, y a los dos días está igual, pasan los camiones de la leche, pasan un ómnibus, y también hace, el año pasado creo que fue, que la cita estuvo dos o tres días sin pasar, porque estaba totalmente destrozado, y bueno, hasta que lo arreglaron, pero el tema, el tema es que si mañana no pasa la cita, los escolares, los liceales, acá olvidate, no pueden ir, hay gente que está, que los podrá llevar, pero acá mucha gente trabaja en los tambos, y los horarios no coinciden con las escolaridades, ¿verdad? Don Raba, ¿cómo anda? Yo sé. ¿Cómo está con esta situación que tiene...? Está todo el pueblo detrás acá, en este momento. La verdad que estamos un poco desgestuados, porque la verdad que hace tiempo se está reclamando sobre lo mismo, se han golpeado puertas, yo particularmente llevo una carta hace varios años ahí a la oficina comercial, que hablé con la jefa, me dijo que sí, que iban a tener una respuesta, que iban a mandar a Canelones, que iban a poner un presupuesto, porque esa línea que tenemos acá, tiene más de 150 años, según lo que tengo la gente, las brigadas que vienen acá, a tener los auxilios. Hay cantidad de cosas que le dijeron. Y bueno, ¿Han hecho algo de eso? No, nada. No, que esa línea tiene 150 años, que era la que iba a 25 de agosto. Imagínate los años que tiene, ¿no? La que viene a Berrón, después hay otra niña nueva, que la toman luz de un lado, toman luz de otro, eso no hay tanto problema. Pero acá, digo, una tormentita, pena, hay que estar llamando a la UTE, porque es un desastre. Y a veces estamos, las vacas sin ordeñar, tenemos generadores, tenemos esto, pero a veces los generadores se rompen. Hay gente que estuvo 24 horas sin ordeñar, 48 horas sin ordeñar. La gente de Mevir va a buscar agua, porque se quedan sin agua. No hay agua, no hay respuesta con la OCE, no hay un generador que pueda asistir a gente a la OCE para que tengan agua. Hemos estado hasta dos días y medio sin agua. Ellos, yo no digo la gente acá del pueblo. El paso es lo mismo con la escuela, digo, yo creo que es más de lo mismo, pero también vienen y remiendan un poquito y se van. Y si no les decís, viniste por otro lado, no, se van de vuelta a la brigada y vuelven de vuelta y al rato vienen de Canelones, pero al rato, que son 12 horas igual. Y no puede ser, digo, la verdad que... Todo esto debe ser seguramente porque todos ustedes los que están acá no pagan impuestos al Estado, a ninguno de los servicios de estos. ¿Dónde están los impuestos que pagan? Después de los otros, yo estoy consciente que acá, cuando se pusieron las viviendas, hay un tema muy de fondo que mucha gente no conoce, la gente no conoce, pusieron un generador que está ahí para poderlo y un transformador, perdón, y de 30 kilos, de 30. entonces, ¿qué pasa? Viene la línea de 15.000 watts, pero lo levantan al mango para que dé para los tambos, para que dé para el mío, para el de Julano, para el de Mengano y para la vivienda. Llega la mañana y no hay gasto de corriente y ¿qué hacen? Queman heladera, queman bombita, queman lo que es autoelete doméstico y a nadie le importa. Entonces, y todos sabemos que está el mango para que pueda, me llegue a mí, le llegue a García, le llegue a lugares que gastan mucho consumo. Entonces, no tenemos bajas de ciclo, vos tenés 190 en una luz, 220 en otra, en un polo, 250 en otro polo, yo he hecho hasta un montón de reclamos y han estado en mi casa y todo, pero es como, viste, golpear algo a un sordo. ¿Te cansó en algún momento? ¿En algún momento dijiste, bueno, no vengo más? Sí, claro, no vine más, no vine más, pero ahora un poco la reunión un poco de esto, me gustó, me invitaron y bueno, la idea era, no sé, no sé qué dicen los compañeros, pero la idea es un poco llevar otra carta y bueno, la jefa me dijo que le iban a llevar a Canelón y todo lo que quiera, vos todos pudieran juntar en aquel momento, pero no sé, seguimos igual. ¿Cuándo fue aquel momento? Porque es importante los tiempos. Sí, hace como 5 años o menos que yo otro. ¿Años? Sí, sí, años, años. Lo que pasa es que digo, no le dan bolillas, según la brigada misma. Sí que hablabas de meses, te juro. No, 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 años, años. Pero ya te digo, esto es un problema de muchos años. ¿Quién ha ido a buscar agua? Cuando, cuando, a ver, alguien que haya ido a buscar agua, que haya tenido que ir a buscar agua. Sí, ya. ¿Vos? ¿Cómo te llamás vos? Marta. Bueno, Marta, a ver, ¿cuándo fue? Contame cómo fue el episodio ese que tuviste que grabar. Tres días seguidos, lo que va de estos días que cae en cuatro gotas y se corta la luz y nos quedamos sin agua. Entonces, con los tanquecitos a los de Raúl, Raúl a buscar agua para bañar las nenas, para cocinar, porque también me vi afectada de cosas quemadas en la casa, me quemó el dispensador del agua, nadie va a venir a solucionármelo. Salís de la casa, desenchufá todo, por las dudas, cuando vengas, no tengas luz o tengas la mitad de las cosas quemadas. Digo, el tema que acá queremos hechos, no palabras, digo. Soluciones, queremos soluciones. ¿Cómo es tu nombre? Teresa. Teresa, contame vos tu experiencia de, por ejemplo, se cortó la luz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando se corta la luz es un embole total, porque yo tengo un montón de hijos. Ahí está, por ejemplo. Claro, el tema de la tele, bueno, si se te quema algo, marchaste. Y el tema del agua es horrible, vamos a tener que salir a bañarnos los tajamares porque la cuestión de agua lo precisás en todo momento, lavar, cocinar. Con todo el detalle que me dicen de lo que se les ha quemado, me parece que por lo menos a todos se les ha quemado algo. Sí, en casa de la tele de uno de los chiquilines de ayer, ayer se quemó una de las tele de uno de los chiquilines. Ayer, fue a prender la tele y estaba todo en negro porque había la mitad del voltaje, claro, había, claro, la mitad del voltaje y le hizo un estallido así, quedó en negro la tele y ya está, se quemó. Y si te vas y dejas algún freezer enchufado, alguna heladera o algo, cuando venís tenés todo el riesgo de tener quemado, porque cuando venís tenés apenas un hilito de luz y eso está a mitad. Entonces, es 220, no es 110. Entonces, quemás todo. Ose, ¿qué tendría que hacer acá para solucionar el tema del tanque y toda esa cuestión? Bueno, la verdad es que se me pasó un poquito eso. No le hemos hablado con esta gente ni nada, pero algo que queda en el tintero acá, acá se está con el presidente de Ose, el vicepresidente de Ose acá, para preguntar por el tema de los afluentes y todo el tema. Estuvo acá, es cierto. Estuvo acá, se vino y le preguntamos cuando iban a alambrar porque estábamos contaminados y todo esto. Entonces, yo agarra, estábamos acá adentro, le saqué una botella de Coca-Cola y le digo, usted toma el agua. Ah, porque me dijo, esto, lo alambrado y todo el tema de la movida esta es para que los montevillanos tengan agua buena para tomar. Mirá que bien, le digo, usted toma agua de la, le traje una botella de Coca-Cola y la saqué acá del salón. Usted toma, si yo tomo, dice, bueno, usted no puede mandar a la ley. No, porque tiene técnico, yo le voy a explicar esto. Acá, la OCE vende el agua ante la vivienda de Mevir, ahora vende el agua, le hicieron atrás un tajamar que van los afluentes, hicieron un circuito cerrado, todo el diseñamiento va a ese afluente y atrás de ese afluente, te mando una foto si vos querés, hicieron el pozo semisurgente, ¿está? Que no contamina. Hicieron un circuito, un circuito cerrado, eso lo sabe Vigo Vich, que yo lo hablé con Vigo Vich, lo sabe otra mujer, otra señora que trabaja ahí, lo sabe todo el mundo y esta gente que está acá y nosotros y la escuela están tomando el diseñamiento va a desaguar como ahora, se fue todo ahí y costado todo el chupón del agua. Entonces, es un mamarracho y todavía viene en el agua. Yo autorecí el pozo ese, yo le dije, en 24 no se hizo, pero ¿qué pasó? Pero sí, haberlo hecho 50 metros para arriba y está, pero hay una falta de incapacidad de los que hacen las cosas, que me disculpen, pero es así. Y digo, 50 metros para arriba, 50 metros para abajo, estaba, no, le hicieron una tranta jamar. Hay gente de Ose acá en la hueta que lo puede decir y está para verlo, digo, no es que, y el Vigo Vich, yo le dije, bien, clarito, usted es tu mamarracho y después hicieron unas piletas ahí porque yo las pedí porque era una vergüenza que mis vacas tenían mastitis, que tenían esto, que tenían otro, porque era todo, todo, pero aparte, digo, la gente, la sanidad de la gente, digo, no sé, y él me hablaba de que esto era la movida para los montevianos, no para los floridenses, ni para la escuela, ni para los de acá al lugar, entonces yo eso me quedé en el entero y aunque lo sabe, un montón de gente de Ose lo sabe. ¿Ya pasó el basurero o no? No pasó el basurero. Y a veces, cuando pasa los jueves. A ver acá, la doña, la doña tiene pinta de sacar la basura todos los días. No, lo ponemos, sí. ¿Pasó el basurero ya? No, no pasó. ¿Cuándo pasó el basurero? Son los jueves, los días que pasa por acá, pero, hay semanas que ni jueves ni nada. ¿Cómo semanas? ¿Semanas? Semanas, semanas, sí. Hemos tenido la basura semanas amontonadas. Y otra cosa que nosotros la sacamos justo cuando pasan la basura por los perros. Claro, Porque si no es un tiradero, si uno no, si no nos ayudamos entre los vecinos a tener el barrio limpio es horrible. ¿Y los contenedores dónde están? Tampoco, no hay. Es otra cosa que... ¿No tienen ustedes? No, no, es otra cosa... ¿De dónde son? ¿De Rocha? Sí, yo creo que sí. De la Amazona, yo creo que somos. Es cierto, los contenedores tuvieron un tiempo que los traían, divinos, todo el mundo ponía la basura ahí, pero ahora hace meses, meses, que... volqueta que traía. Pero ahora queremos una solución para todo, para todo, porque todos los vecinos, todos trabajamos y tenemos que andar a 80 veces y que se te quema una cosa, se te rompe la otra, y no podemos, y somos toda gente empleados, todos obreros, y se complica. Y por lo que veo, veo de acá y veo de acá también, les gusta, no, les gusta tener las calles con pasto, ¿eh? Sí que les gusta tener. Vos vení, 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 a ver, ¿quién me ven? Vos vení acá. ¿Quién más? Para que no se hagan los mismos, a ver, acá, acá, dale, ¿cómo es esto de que les gustan las calles con pasto? No, los pastos y los pozos en las calles de dentro del pueblo que no pasa nunca, una maquinita, algo, nosotros con balastro que dejan ahí amontonado y se lo come el pasto, lo tenemos que andar desparramando entre los vecinos para poder tapar, para poder tapar los pozos de las calles muchas veces. Pero, preguntándote muy en serio, ¿no será que en Florida piensen que como ustedes viven en Berrondo no les gusta el cordón cuneta? Capaz que sí. Les gusta el pasto, por eso te decía. Capaz que sí, 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 puede ser, sí nos gusta el pasto, los pozos, nos encanta todo eso. Pero, hablando en serio, ¿les gusta el cordón cuneta? ¿Quisieran tener su cordón cuneta y su vereda? ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? 10 años. Otro año más, pero se contagiaron del hombre acá todo años, a ver, a ver, años, años de pedido, a ver. Y hace muchos años y pagamos contribución hace como 6 o 7 años ya, este, que estamos pagándole a la intendencia, 9 años. 9 años. 9 años que pidieron el cordón cuneta. No, más de, más de, más también, sí. Y aparte de que la contribución hace 9 años que la estamos pagando, o sea que nos pertenecería cordón cuneta y las calles están, nunca se han venido a arreglar las calles. Un poco de balastro hace unos meses atrás, pero más nada. ¿Y vereda te gustaría? Y otra, vereda, por supuesto. Aparte de que el camino hasta el empalme está espantoso, todos los días, es lo mismo. ¿Cuántos, cuántos chicos más o menos viven acá en Berrondo? ¿Cómo anda caballero? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cuántos chicos viven más o menos acá en Berrondo? ¿Cuántos habrá? ¿20 chicos? ¿30? ¿40? ¿50? La verdad que sí, de Apurón no tengo, no tengo, ¿50 cuántos niños? ¿70 niños? ¿Por qué? ¿Por qué no? Esperen, esperen. Me llamaba la atención lo de los 70 niños, porque es un espectáculo cómo está la plaza. ¿Viste? Está limpita. ¿No? Y las calles sobre todo quisiera que pasaras para abajo y hará cuestión de un par de meses anduvo Guillermo López con el Capatá 25 Mayo que es Pedraja, creo, si no me equivoco. Y estaban mirando, yo vivo en la esquina ya, estuvieron mirando con el tema del agua. El agua de acá pasa toda para pasar por tres casas, por la mía, la otra más arriba, la suegra de él, que creo que le debe entrar el agua adentro, hay una zanja así que podés verla. Entonces le dije, vos tenés que limpiar la cuneta, pedí para hablar con él, porque andaban recorriendo en una camioneta, hablé con el propio Guillermo López. Entonces me dijo que abriera, le explicaba cómo era el día de lluvia, entonces le pasa que para fin de año estamos con cordón cuneta. Lo que se olvidó decirme, ¿qué año? Claro. Estamos a mediados de diciembre y no han venido, así que... No, era este, ¿no? Me parece que no. Aparte digo, si ustedes vinieron de Florida, ¿viste cómo está el camino? Pasás todos los días, yo qué sé, como que no pagaron los impuestos, ¿viste? Como que vos no pagás patentes, no tenés derecho a nada, rompés las cosas y no pasa nada, ¿viste? Yo qué sé, no sé. ¿Qué le decís, por ejemplo, a Guillermo López, vamos a reiterarle el pedido? Y bueno, que lo haga, si es que lo va a hacer, que lo haga, que estamos esperando, digo, y si no quiere, dé una solución, algo, por lo menos, digo, acá en las calles, la salida y todas no las hizo la Intendencia, tampoco, se hicieron a mano, digo, ellos han venido y han reiterado un montón de balastro y es lo que hacen, digo, me parece que tiene que hacer una cosa buena, duradera, digo, y que lo hagan bien, digo yo, que tenemos el derecho como tenemos todos. Y yo supongo que sí. Yo pienso que sí. ¿Qué madre, a ver, madre, una madre acá, de dos o tres por lo menos, o una más, quiero que hable conmigo, ¿dónde, acá? ¿Siete? Bueno, está, a ver, está. Claro, pedí poco, yo también, yo también pedí, pedí poco. Bueno, escuchame, madre de siete, ¿qué te gustaría que hubiese en la placita? Ah, de todo, lo que hubiera, como hay en todas plazas en Florida, que hubieran juegos, que estuviera prolijo en primer lugar, porque esto ha sido un desastre. Pero no juegan al fútbol los chicos. lo ablandan un poco, pero... No, te digo, porque el pasto hay un montón. Sí, lo mío viene un poco a la plaza, pero está, nosotros vivimos más lejos, pero estaría bueno que hubiera de todo, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que sí. Por ejemplo, pero... Sí, bueno, y juegos como hay en toda plaza, han puesto juegos por todos lados. Una buena cancha. Una buena cancha. Una cancha. Una cancha, el pasto bien cortadito, bueno, como tiene que ver en todo lugar. Acá también se podría hacer una piscina, capaz. Por supuesto que sí. No vendría mal. Ah, sí, bien grande. Es bravo, estaría bueno que se pusieran las pilas y que no nos prometan que cumplan, porque ahora se va a venir la política y todos vienen a prometer y a prometer, pero no es promesa, queremos cosas hechas. Y ahora que se viene la campaña los esperan de brazos abiertos. No, yo me voy a encerrar, no quiero ver a nadie. Quiero ver soluciones y después hablamos de política. Primero que traigan solución. Primero solución y después hablamos política. No importa el color. No importa el color. No, 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 que vengan las soluciones. Es que no debe importar el color. No debe de importar el color. Lo que interesa es que el pueblo mejore un poco. Estamos a 8 kilómetros de Florida, no sea malo, no estamos tan lejos. Seguro, pero parece como 80. Es muy comeroso, hay muchos niños. Estaría bueno que hubieran cosas buenas y nuevas. Hay escuelas también. La escuela, con el tema del agua, es horrible porque en la escuela hay comedor y bueno, se ha tenido que comerlo lo que sale sin agua. Sí, todo. Y pedís piscinas, piscinas propias tenemos con los pozos. Ya con los pozos que tenemos la ruta, ya tenemos para bañarnos. Todos los intendentes dicen que esto es un barrio de Florida. Berrondo es un barrio de Florida. Ah, sí. Odió el barrio. Pero el barrio está abandonado. Tal cual. No dijeron qué tipo de barrio. ¿Eh? No dijeron qué tipo de barrio. Sí, sí, no. Es un barrio de Florida. Sí, pero digo, en este momento decimos que estamos abandonados. Totalmente abandonados. Vieron que tienen un eslogan ellos que dicen que son, no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Eh? Nosotros no nos sentimos ni de primera ni de segunda. Nos sentimos abandonados. Nada más. Ni siquiera categoría. Ni categoría. No queremos poner categoría tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguno quiere decir alguna cosa más. Gracias a ustedes por haber venido y por tener que habernos por habernos escuchado. Por favor, si sobrevivimos al retorno. Ojalá que sirva esto. Y que les sea leve la pasada. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.